Y hemos decidido iniciar un primer programa con el tema de las tarifas y tenemos un poco el orgullo y la dicha de que se incorpore como staff de columnista de tiempo compartido Henry Stemmeyer, que muchos de ustedes lo conocen, pero les voy a hacer la presentación Henry Stemmeyer es un dirigente social y político de la ciudad de La Plata que hace años viene batallando y defendiendo los derechos de los ciudadanos con su asociación consumidores responsables y tiene una vasta experiencia de trabajo y de acción en torno a la defensa de los derechos ciudadanos, en torno a los consumidores y servicios Así que bueno, le doy la presentación, está conmigo Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿todo bien? Además soy socio de UPAC Además es socio de UPAC Y me es un gusto realmente estar y ver que la biblioteca con toda su historia arma este programa y lo que comentaba me parece de los libros recién respecto a la cuestión de género me parece muy importante Respecto a la cuestión que nos trae, tal cual vos decís, estamos trabajando mancomunadamente con muchas organizaciones sociales, políticas y económicas de la ciudad en esto que hemos denominado ciudadanos contra el tarifazo y tiene que ver, bueno, con que terminamos el año 2018 con el gobierno anunciando nuevos tarifazos con, yo diría hasta con cierto apuro por ponerlo, ¿no? por ser un año electoral, uno supone, bueno, había que ponerlo rápidamente sobre la mesa en medio de los brindis de fin de año nos desayunamos con estos nuevos tarifazos que por supuesto, como ha pasado en todo este tiempo, superan ampliamente lo planificado para inflación, lo planificado para aumentos salariales porque estamos hablando de 55% para la luz, de 45% para el gas y además con un agravante, diría yo, que nunca los anuncios de aumentos de tarifa en lo que venimos viendo estos 3 años, han sido después lo que sintió el ciudadano el consumidor, el usuario, en el bolsillo digo, nos han dicho después de alguna audiencia pública bueno, el gas va a aumentar, ¿se acuerdan? ¿te acordás del primer gran aumento del 400%? que era el tope, era 400% bueno, vamos a... y cuando la gente recibía la factura nunca le daba ese número, siempre le daba un número mucho más alto y porque en general ese número que se tiraba a la prensa era un promedio porque se hablaba de la categoría que menos aumentaba porque a veces iba a decir la categoría más baja pero no necesariamente la categoría más baja es la que menos le ha aumentado a veces en proporciones la que más aumentos ha tenido y hasta hubo situaciones donde el que gastaba más ha recibido menos aumentos digamos, una serie de situaciones donde siempre tuvimos esto de, bueno, que en el bolsillo repercutía mucho más o representaba mucho más de lo que decía o de lo que anunciaban los funcionarios entonces, este nuevo aumento hizo que, bueno, está claro digo, por recordar algunos números de los informes que dan vuelta tenemos algunos servicios que han aumentado más de 3000% en esos 3 años en la última informe al Senado de la Nación que dio el jefe de gabinete Marcos Peña respecto al aumento de la energía eléctrica admitió un aumento promedio de 1971% la realidad es que hay informes tanto de algunas asociaciones de consumidores como DEUCO o de, hay un organismo de la Universidad de Avellaneda que se llama el Observatorio de Políticas Públicas y que ha hecho informes muy importantes ya se habla de que se está superando el 3000% y en algunos casos el 4000% ¿no? ¿por qué? porque insisto en esto de que a veces los números son el promedio pero después cuando se superan determinados topes o montos eso crece mucho más y además debemos sumarle la falta de una tarifa social realmente universal digo, ¿no? la tarifa social que uno escucha y dice bueno, es para todos aquellos que cobran la Asignación Universal por Hijo es para todos aquellos que tienen la jubilación mínima después descubrís que no es tan así que cuando hay personas con la jubilación mínima pero quizás porque tienen un terrenito además de su casa o porque tienen un auto de 10 años de antigüedad ya no reciben la tarifa social o en las modificaciones que se hizo la tarifa social donde se puso un tope muy bajo que es rápidamente superado a ver, en el caso de la energía eléctrica la tarifa social corre digamos 100% si gastás por mes 150 kilobytes cuando uno pregunta a los que saben te dicen una heladera andando 24 horas digo, la heladera no es una cosa que puedas vos podés prender y apagar el aire acondicionado podés dejar todos los aparatos desenchufados para que no gasten nada pero la heladera es algo que menos en esta época que uno no puede desenchufar una heladera funcionando las 24 horas te gasta 120 kilobytes o sea que te queda muy poquito para no pasarte y cuando te pasás ya empezás a pagar primero el 50% y después después el 75% hasta que llegás a pagar el 100% o sea que no es imposible para familia una familia de 3, 4 personas acceder a esa tarifa social o no superar lo que es la tarifa social también con todo esto es que nos propusimos insisto con nos acoplamos si querés desde la ciudad de La Plata a a todo un movimiento que se está armando en la provincia de Buenos Aires y hoy ya supera la provincia de Buenos Aires donde la idea es unificar posturas entre distintos grupos políticos organizaciones sociales organizaciones económicas digo se da la situación casi rara de que estamos en toda una misma mesa con el mismo en la misma pelea organizaciones de comerciantes con las organizaciones de consumidores que habitualmente de alguna forma discutimos porque bueno nosotros defendemos a los consumidores de a veces los abusos que se cometen bueno están partidos o grupos políticos de distinto tipo están organizaciones hasta que a veces son divisiones de una organización en algún momento en el caso de organizaciones sociales que se han dividido y hoy están las dos partes sentadas en esta mesa dando la discusión y fundamentalmente generando yo creo que dos cosas que se note el rechazo que se sepa el rechazo pero también tratando de hacer un poco de no sé si la palabra es docencia de explicarle a los ciudadanos que hay un montón de cosas que se dicen que no son tales no es cierto que los servicios públicos tienen que ser caros no es cierto que las empresas públicas venían perdiendo perdón las empresas de servicios públicos venían perdiendo plata cuando uno escucha en una audiencia o a veces algún gerente o algún ejecutivo de Camusi de de Lamo de alguna de otras empresas dicen como que en el gobierno anterior perdieron plata tal vez no ganaron todo lo que quisieron lo que está claro que cobraban los subsidios y además insisto más allá de lo que diga Aranguren que no es que los servicios que la energía no es un derecho humano creo que lo mejor que leí en estos días fue una explicación que daba Fabián Salvioli referente de esta ciudad también socio socio Dupac también además un apellido importante digamos en la ciudad me parece que él decía bueno hablaba del cinismo de Aranguren y hablaba de es cierto que la energía no es un derecho humano como la escuela no es un derecho humano ahora que los chicos puedan ir a la escuela les permite acceder al derecho humano a la educación y el poder acceder a los servicios públicos a la luz al gas al agua tiene que ver con el derecho humano de la vida digna el derecho humano de una vivienda digna digo ¿de qué te sirve tener una casa si después no podés tener acceso a los servicios públicos? y me parece hemos hablado mucho o siempre se habla mucho del fallo del año 2016 que obligó al gobierno a hacer las audiencias públicas ese fallo que se conoce como el fallo CEPIS porque fue esta organización la que lo terminó presentando si bien atrás de eso estaba la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de consumidores y organizaciones sociales en ese fallo la corte es muy contundente respecto a que el aumento de tarifas hasta si querés dando cierto aval para que se aumente obliga al gobierno en ese momento a hacer audiencias públicas que el gobierno no las quería hacer dando cierto aval para el aumento pero habla de la prudencia que tiene que tener el gobierno habla de la justicia y habla de la proporcionalidad y en el fallo de justamente de Rosati en lo que escribe Rosati como juega la corte en este fallo dice que yo lo leo porque me parece que es interesante dice que en el control de la razonabilidad que tienen que tener digamos los aumentos corresponde sostener que en materia de servicios públicos no es admisible desvincular el costo global de la prestación de la capacidad de pago de los usuarios o sea que cuando hablamos de justicia cuando hablamos de razonabilidad significa que hablamos de tarifas razonables y de ganancias razonables y esto es algo que también nosotros pretendemos que se discuta porque cualquiera de las empresas de servicios públicos han ganado miles de millones en estos tres años es más cada tarifazo representa miles de millones de ganancias todavía no se conoce totalmente el informe del 2018 pero en el 2017 cualquiera de las empresas de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires de Nore de Sur de LAP y alguna de Edea de Eden que están en el interior ganaron en un promedio de 950 millones ganaron 950 millones por mes digo esto convengamos que son ganancias extraordinarias y que tienen que estar muy ligadas con el tarifazo pero hablan hablan de que en el 2018 se ha digamos no sé cómo se dice multiplicado por 10 digamos es 10 veces más el número que han ganado entonces digamos y además a esto habría que agregarle que el justificativo principal que se daba para dar estos aumentos es que íbamos a mejorar el servicio una vez más eran los usuarios haciendo las inversiones que no hacen las empresas pero además no ha pasado los informes que ya se conocen en estos 2 o 3 años no solo no han bajado los cortes sino que en algunos lugares como la ciudad de Buenos Aires han subido los cortes han aumentado los cortes de luz y lo que vivimos el otro día en la ciudad de La Plata en el hospital San Martín ese corte de luz que demuestra la justamente la ineficiencia de la empresa sumado a que el bajo presupuesto de salud y de mantenimiento hace que no funcionaba el generador puso a todo el hospital en un riesgo y de eso creo que hay que rescatar y destacar el trabajo de enfermeros médicos todos los trabajadores de la salud vinculados al hospital que aún aquellos que no estaban de guardia salieron corriendo fueron llamados fueron convocados y participaron para evitar que pase algo grave por eso en nuestra en esta en esta organización en este espacio multisectorial que hemos conformado Ciudadanos contra el Tarifazo estamos haciendo alguna serie de actividades que todos los viernes nos congregamos a hacer un poco de ruido en 7 y 50 y en otros tantos lugares de la ciudad como 19 y 68 122 y 66 en 137 y 60 en Arana y Centenario bueno y hay algún lugar más en Citibel que se me escapa además de eso además de expresar la bronca también estamos yendo a las puertas de las de las empresas a con un volante simple a decir bueno esto es lo que han aumentado esto es lo que han ganado las empresas y también insistir con esta idea que se ha transformado en un lujo casi a acceder a los servicios públicos y que esto son servicios esenciales y que no debería ser así estuvimos en la puerta del AP estuvimos en la puerta de Camusi vamos a ir este jueves a APSA que creo que justo se ha autorizado el nuevo aumento de APSA después de una audiencia pública hecha el 8 de enero digo hecha como para que no vaya típico en APSA claro hecha como para que no vaya nadie digo yo una audiencia que duró dos horas y media para que tengamos una idea el informe inicial de la empresa y de distintos duró 45 minutos del informe inicial y cerró el presidente de APSA unos últimos 15 minutos o sea que una hora y media hubo para que se expresen asociaciones de consumidores usuarios realmente muy poco y está claro que estaba armada para que no haya nadie bueno digo ha sido autorizado un nuevo aumento y en nuestra ciudad podríamos hablar de un montón de lugares de la provincia pero en nuestra ciudad vemos como recrudecen los cortes la gente sin agua el problema de cada verano sumado a la gente por ejemplo de GONET que le han prometido el acueducto nuevo y que nunca termina bueno que no lo pueden inaugurar que se rompe antes de que lo inauguren entonces estábamos trabajando y estuvimos el jueves pasado cambiamos el itinerario vamos a ir a APSA el jueves pasado estuvimos acompañando el abrazo al hospital San Martín porque como decía se conjuga a veces la falta de presupuesto o la falta de presupuesto con el mal servicio que presta la empresa y la idea es seguir vamos a camino a una audiencia pública nacional que no es convocada por el gobierno sino convocada por las organizaciones y por yo me animo a decir por el pueblo porque ahí están los intendentes está la defensoría del pueblo están legisladores clubes de barrio bibliotecas populares todo aquello que están sufriendo los tarifazos que va a ser en el Teatro Astros en la Ciudad de Buenos Aires y bueno trabajando en eso tratando de que el gobierno entienda y también me animo a decir que la justicia entienda que no puede dejar pasar o que no pueden seguir pasando sus tarifazos y que alguien controle si las empresas invierten o no si bueno estamos acá conversando con Henry Stemmeyer columnista de tiempo compartido pero como él lo ha planteado recientemente con una actividad intensa mientras muchos dirigentes están de vacaciones él junto a organizaciones todos juntos tratando de defender nuestros derechos yo creo que ese es el tema de pasar de la queja al reclamo por eso me parece que está bueno y sería importante Henry que comentes como algún oyente alguna institución que nos esté escuchando como se puede estar mantener informado a través de de que medios si tenés este distintas direcciones de redes sociales para que la gente lo anote y que y que siga estas actividades si a ver ahí nosotros tenemos hemos hecho una página de facebook que se llama ciudadanos contra el tarifazo la plata berizzo y encenada y hay un grupo de facebook también que se llama ciudadanos contra el tarifazo donde vamos subiendo donde las convocatorias por suerte las repercusiones que vamos teniendo en la prensa de cada actividad reuniones que estamos haciendo y estuvimos reunidos con otra multisectorial el pasado jueves nos reunimos con la multisectorial 21 de febrero que integran numerosos gremios las delegaciones numerosos gremios nacionales de la plata como UDOCBA camioneros la fraternidad la bancaria y también organizaciones sociales buscando un intento de trabajo conjunto y con la idea de incorporar la ciudad de la plata una futura marcha de las antorchas estuvimos con el gremio SOESIT que es de telecomunicaciones donde también adhirieron en el centro jubilado de los estatales bueno haciendo charlas reuniones que permitan ampliar y la convocatoria esto es muy amplio acá no hace falta ser integrante de una asociación para venir de hecho hay un montón de personas que participan como vecinos autoconvocados y por otro lado bueno además se puede conocer a través de mi página personal o la de consumidores responsables que es una página de facebook también o arroba consumidores res que es la perdón la dirección de twitter eso es lo digamos son lo que hay digo a ver cada organización que participa va subiendo también los distintos eventos o distintas convocatorias que hacemos mañana hacemos en calle 54 número 690 entre 8 y 9 en el local de unidad popular hacemos una nueva reunión a las 19 horas todo aquel que quiera ir representa una institución o vaya por su cuenta tiene las puertas abiertas la idea es estas reuniones son abiertas este espacio es realmente multisectorial amplio abarcativo así que el que quiera se arrima se suma lo incorporamos en la lista y nos ponemos a participar y por supuesto además abierto a escuchar todas las ideas que se nos ocurran para hacer ver como decía el rechazo pero además para defender nuestros derechos en este corto tiempo ya también hemos intervenido ante situaciones donde una ciudad una jubilada que cobraba que cobra 7 mil pesos le querían cobrar 3 o 4 de gas y hemos intervenido para que eso no pase digamos nada y y y y y y y